Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK Os traigo hoy un mazo de estándar, un mazo que hacía mucho tiempo que quería traer al canal Y no había encontrado el momento todavía de traerlo, así que bueno, por fin lo tenemos Celestia Counters, un mazo de contadores He visto por ahí diferentes versiones, pero en general la mayoría de ellas no juegan el ozolito Y bueno, pues yo lo he metido un poco por la gracia, es una carta que creo que funciona bastante bien en este mazo Que hace un buen trabajo, es para lo que ha sido creada, para mazos de contadores Y aquí la vamos a aprovechar Es bastante obvio que el mazo de contadores de estándar debería ser Celestia Por una carta que es la que le da sentido al mazo, que es la mentora del conclave Siempre que vayas por un contador más uno más uno, en vez de eso pones un contador más uno más uno adicional Así que la mentora del conclave, verde blanca, Celestia, es la que hace que el mazo sea como es Además, cuando esta criatura muere, gana vidas igual a su fuerza Así que bueno, un pequeño extra que tiene Para ser una carta infrecuente, que por dos es un 2-2 Bastantes cosas buenas hace, y ya digo, es la razón para montarla La otra razón para llevar blanco, en lugar de cualquier otro color Es la aspiranta iluminarca, ¿vale? Pero esto no hace que el mazo sea blanco-verde Esto hace que el mazo lleve blanco Pero el que hace blanco-verde el mazo es la mentora del conclave, ¿no? Bueno, la aspiranta iluminarca desde luego es una carta buenísima Porque pone contador cada turno, lo pone justo antes del combate Y por dos es un 1-1, que es un poco floja, ¿no? Pero bueno, por sí misma, si la juegas, se pone un contador a sí misma O sea que por dos es un 2-2 como mínimo El siguiente turno un 3-3, un 4-4, o sea que La estadística de por dos, un 1-1 No está tampoco tan mal si lo piensas de esa manera, ¿no? Bueno, son las dos estrellas del mazo las que más contadores ponen Junto a el cieno de Oran Rief Que por tres es un 2-2, pero que cuando entra en juego pone un contador más 1-1 a alguna criatura Normalmente lo ideal es ponérselo a sí mismo Porque cuando esta criatura ataca le pone un contador más 1-1 a todas las criaturas que estén atacando Que también tengan un contador más 1-1 Como él por sí mismo no tiene contador Está guay ponérselo a sí mismo Porque el resto de criaturas de este mazo normalmente suelen tenerlo ¿Por qué suelen tenerlo? Porque son cartas como Desollador de Enjambre Desollador, Desollador, Enjambre, perdón Que además puede seguir poniéndose contadores más 1-1 adicionalmente Así mismo, y siempre que hagan objetivo una criatura tuya con contador más 1-1 Pones una ficha 1-1 Así que encima puede ser ventaja de cartas Y Serpiente, Reptarroca Que seguramente sea la carta Mejor dicho iba a decir la mejor criatura del mazo Aunque no sea la más sinérgica Seguramente sea una de las mejores criaturas de todo estándar Porque puede ser muy grande Con mucho maná Puede ser muy pequeño Con poco maná Pero tiene protección contra multicolor Tiene arrollar Tiene alcance Y tiene esos contadores más 1-1 Que lo hacen idónea para este mazo Además, tiene una sinergia muy buena con destruye gemas Si mutas un destruye gemas sobre la Serpiente Reptarroca El destruye gemas sería un 4-4 Más todos los contadores más 1-1 Que tuviese la Serpiente Reptarroca previamente Haciendo un destruye gemas muy grande Con protección contra multicolor Porque alcance y arrollar lo tienen las dos Ahí no habría diferencia Y eso es un poco el pack de criaturas con contadores Luego adicionalmente El Cino Carroñero Aunque no tenga sinergia directa con los contadores Él asimismo se puede llegar a poner contadores Siempre y cuando exilie cartas de algún cementerio Que sean criatura Además de las vidas que ganas Así que aparte de ser Otra de las mejores criaturas del formato También puede tener contadores más 1-1 Por ella misma Y eso lo hace Lo hace crucial para este mazo O lo hace muy interesante Como mínimo ¿Cómo se defiende el mazo? Porque ya está O sea, el mazo ya no tiene más Criaturas de contadores Como estáis viendo Se defiende con 3 arremeter para matar criaturas del rival Por cierto Muchas de tus criaturas se arrollan Así que pasarás daño extra al rival Y También con inscripción de abundancia Que hace de todo ¿Vale? O sea O te da vidas O pone contadores más 1-1 O lucha una criatura tuya Contra otra del rival O con solo 5 de maná Hace las 3 cosas Y esas 3 cosas por solo 5 de maná Me parece que son una burrada Una carta brutal Que bueno No ve mucho juego Prácticamente nada Pero en este mazo Tiene que entrar Lógicamente ¿No? Por último Una forma de ganar ventaja de cartas Graham Cromledge Es muy fácil tener una criatura Que pegue de 4 De 5 De 6 En este mazo El Cromledge Entra muy barato Y un mazo de criaturas con verde Tiene que llevar Cromledge Y este es el caso Bueno El pack de tierras Afortunadamente en estándar Tenemos las tierras de doble cara Verde blancas Así que Obviamente entran esas 4 copias 4 pasajes de leyenda Que pueden entrar enderezados Pero no se atreve el mazo Con templos Porque si os fijáis Los templos entran siempre girados Y tienes jugadas de primer turno Un montón Jugadas de segundo turno Un montón E incluso unas cuantas jugadas De tercer turno Así que realmente Los 3 primeros turnos Quieres tener tierra enderezada siempre Y por eso yo creo que el mazo No debería llevar los templos ¿No? Bueno Un mazo Que a ver Podéis rankear con él Vais a llegar hasta platino Con él Pero llegar a mítico Con este mazo Uff Se antoja ya bastante más complicado Creo que es factible Llegar a diamante A diamante En platino luchando Vas a llegar a diamante Con este mazo Seguramente Luchando mucho Ya digo remando Pero llegar Pasar diamante hasta mítico Ahí se va a complicar mucho Porque este mazo Y peirins Y peirins Y peirins buenos Son por ejemplo Los mazos de bribones Lo tienen complicado Contra ti Porque tienes muchos bichos Y muchos de ellos son buenos Contra bribones Como el destruye gemas O como el cieno carreñero ¿No? Entonces O la serpiente retaroca Contra bribones Va a seguir más o menos bien Por ejemplo Y contra mono red Contra grulagro Contra muchos mazos Va a seguir bastante bien ¿No? Sobre todo los mazos agresivos Y peor Contra mazos de control Contra mid range Tipo mazo Rack 2 Mid range Por ejemplo Regular Ahí vas al 50-50 ¿No? Así que bueno Como todos los mazos Tienes sus peirins buenos Sus peirins malos Pero Creo que los peirins malos De este mazo Son demasiado significativos Y hay demasiado control Demasiado Jorion Que Es que no les puedes ganar Tienen mucho removal Te van a matar todos tus bichos Sencillamente No vas a tener mesa Y no vas a poder hacer nada ¿No? Además de que Este es un mazo De contadores Que Funciona un poco En base a sí mismo O sea Efecto bola de nieve Cuanto más tienes Mejores son tus criaturas Pero cuantas menos tienes Cuantas más pequeñas son O menos contadores Más o menos uno tienen Peores son Bueno pues jugamos contra Miguel Ángel Un gran artista Así que Es un placer Bueno no sé si es el artista O es la tortuga ninja Michelangelo Pero bueno En cualquier caso En cualquier caso Una gran personalidad Vamos a ver La mano Nos la vamos a quedar Tenemos un par de arremeter Bosque Por cierto No me había fijado En el compañero Dios mío Lleva Giruda De compañero Hacía Eones Que no veía un Giruda ¿Os acordáis El año pasado Cuando salió Giruda Nicoria? Bueno el año pasado Ya me entendéis Hace No sé cuándo Hace ocho meses O así ¿No? Cuando salió Giruda Todo el mundo estaba Diz No hay que prohibir Esta carta Está rotísima Todos los mazos De estándar Bueno todos Todo el rato Te encontrabas Mazos de Giruda Por todas partes Pues ahí está Así que ¿Dónde quedó el Giruda? Creo que es el momento De la mentora del conclave Él no lleva removal Seguramente Seguramente sea un mazo Sin removal Simplemente va a su combo De Giruda A jugar el mazo entero Y ganarte de esa manera ¿No? Creo que en el fondo Es un mal peri Para nosotros O sea el mazo de Giruda La gente le tuvo Mucho miedo el año pasado Porque realmente Cuando salió Icoria Esas Primeros días Esas primeras semanas Se estaba jugando Y parecía un combo Pues prácticamente imparable Vamos a ganarnos Este ataque Y se pone el Giruda En mano Que lo tenía de compañero Vale aquí tenemos Bastantes opciones ¿No? O sea Podemos jugar esta criatura Podemos jugar Serpiente Reptar Roca Como un 1-1 No es fácil esta decisión En este momento Creo que voy a apostar Para serpiente Reptar Roca Bueno Podemos esperar más adelante Que luego tiene protección Contra multicolor Le vamos a pillar más Por sorpresa Así que venga Hagamos lo más inteligente Que es el Cieno Le vamos a poner un contador A la mentora del conclave Que son 2 contadores Gracias a la vida de la mentora Y atacamos de 4 Podemos No podemos volver a O sea Estamos en la misma situación De antes No voy a bloquear Es lo que quiero decir Pero así maximizamos El daño que hacemos Y las vidas que ganaríamos Si muriese la mentora Vale Su cuarta tierra El problema es cuando llega a 6 Cuando llega a 6 Te hace Giruda No siempre gana Pero lo más probable Es que te gane Porque Os recuerdo Muestra las 4 cartas Del top del mazo Y puede jugar de ahí Una criatura Con un coste par Vale De esas 4 Tasa Tasa con Giruda Lógicamente Compa Porque vuelve a disparar Su habilidad Aquí no hay problema Nos ponemos el ataque Ese 100 Ahora sí Quizás Merecería la pena Matarlo Vamos a jugar esto Como 2-2 Que entrará Como un 3-3 Y arremetemos con él Porque al arrollar Hace un daño extra Al final La serpiente La ha jugado pequeña No la ha jugado grande Pero bueno Y como no tenía contador El propio Cieno No se pone otro contador A sí mismo Pero sí se lo ha puesto A la mentora del conclave Vale Su quinto turno Juega su quinta tierra Vale una pena Porque este bicho Nos puede bloquear O sea Es decir Puede provocar Ah pues Puede provocar Que no le matemos Este turno Ahora veremos Qué ocurre Porque yo creo Que sí que le matamos Hacemos Hacemos otra mentora Del conclave Atacamos primero Con todo Para ponerle Dos contadores extras A esa serpiente Y arremetemos De seis Sobre la naturalista Naturalista humilde De tal manera que entraba Todavía más daño No puede bloquear Y el daño del arremeter Con la serpiente recta roca Se magnifica Lo que me preocupa Es que además Como tiene azul y negro Enderezado Hubiese podido tener Un counter Un removal O cualquier cosa Vale El mazo de Yiruda Funcionaba O era muy explosivo Porque Perdonadme Sigo con la garganta mal Mira que me la cuido Pero no hay forma Bueno el caso es que El caso es que El mazo de Yiruda Era muy bruto Porque Jugaba aceleradores de mana Y le metía el Yiruda En el cuarto turno Y de hecho Ahora que lo pienso Nadie se ha acordado De la cobra del loto Cobra del loto Con Yiruda Ahí puede entrar De tercer turno Con una O no De tercer turno No llega nunca Bueno si haces Gansa de primer turno Si Gansa de primer turno Cobra de segundo Yiruda de tercero Pero vamos Con cobras del loto Y con Gansas doradas Es muy fácil Hacer un Yiruda De cuarto turno Vale Más los pasajes de leyenda Y esas cosas Bueno Es la misma mano Que teníamos antes Prácticamente No es mala Nos la vamos a quedar Volvemos a buscar El mana blanco Con el pasaje de leyenda Otra llanura Como no quiero robar Más tierras Voy a jugar El pasaje de leyenda Y vamos a buscar Un bosque Seguramente Dos llanuras Que raro ¿no? Dos llanuras Quiero decir Sin jugar criatura Generalmente Los mazos Mono blancos Suelen ser de criaturas Vale Jugamos llanura Y aspirante Luminarca ¿Por qué he buscado Otro bosque Y no he buscado Una llanura? Teniendo otros dos bosques Más en mano Pues precisamente La respuesta Acaba de aparecer aquí Se llama Cieno carroñero Cuantos más bosques Tienes Más útil Es el cieno carroñero Vale A lo mejor Es un mazo De control mono blanco Linden Podemos matársela No sé si esta jugada Es la acertada Pero vamos a matarla Bueno Como tenemos una mano Muy completita Es muy raro Es muy raro Es muy raro que una White Winnie Con Linden O sea Su primer hechizo Su primera jugada De la partida Sea Sea una Linden Que no haya jugado Bicho de primer turno O de segundo turno Que su primer bicho Sea de tercer turno Parece una ¿Qué es esto? Bueno Como tenemos otro Destruye gemas No creo que sea mala idea Hacer esto Es decir No hay este factos Ni encantamientos Ahora mismo Que romper Pero como Si juega alguno Próximamente Pues Tenemos respuesta Para ello Sabéis Tenemos otro Destruye gemas Pues aquí ya pegamos De nueve Obviamente El problema Es que con la polilla Se pueden hacer Muchos combetes Y ahora si juega Bloqueadores Puede bloquear Y que los bichos Se recuperen Vale De opción 3 Así que de momento Elliot No es criatura Una mono blanca Muy rara Las mono blancas Tienen No sé que ha hecho El rival Tendría que haber hecho Mulligan quizás Las mono blancas Tienen que jugar Permanente En los primeros turnos Vale Con esto Lo que consigue Es no morir Este turno Por cierto Esto es encantamiento Pero es indestructible Así que no lo podemos matar Criaturas en el cementerio Tiene una Nosotros ninguna Ni la vamos a tener Vamos a jugar Los dos bichos Así que vamos a poner Un contador Más uno Más uno Sobre el destruye gemas Por si tiene la tentación De bloquear Y le ponemos otro contador Al aspirante Iluminarca Para que se salte La polilla A ver Yo creo Lo más peligroso Que podría llegar A ocurrir en esta partida Ni ha bloqueado Ha dicho Esto está perdido Ha dicho el rival Ha dicho Ni bloqueo ¿Para qué? Lo más peligroso Que podría ocurrir Es que como es un mazo Tan loco El del rival Que hubiese llevado Rasgar el cielo O algo así O efectos Tipo ira de dios Destruir todas las criaturas Como tiene la polilla Sus criaturas volverían Las que no tuviesen La habilidad de volar Claro, lógicamente Pues nada Bueno, dos partidillas Muy rápidas Vamos a jugar una partida Más al menos Como mínimo una más Dependiendo del tiempo Ahora jugamos Contra alguien Que está en Mítico Por cierto KB Cakes Que está top 136 De Mítico O sea Estamos en los primeros días Del mes Todavía estamos en la primera Parte del mes Mejor dicho Y Nos salimos nosotros Y tenemos la mejor mano De todas Hasta ahora Así que nada Perfecto Vamos adelante La duda es Si jugar primero Mentora O primero Aspirante Luminarca Creo que es mejor Jugar primero Mentora Oh, mazo de caballeros 100% seguro Si no, no llevaría Estadio de torneos Vamos a buscar Da un poquito igual Venga, va una llanura Da un poquito igual Como os digo Y robamos otra tierra Sí, mentora Del conclave Es que es casi lo mismo Jugar una u otra Caballero Encomiable No bloqueamos Obviamente Voy a jugar Y voy a jugar Para optimizar El uso del maná El cieno Este turno Guau, aquí Esta partida La va a ganar Quien tenga más pegada El mazo de caballeros Tiene mucha pegada Pero sobre todo Además de mucha pegada Lo que tiene es Filovascua Y nosotros Tenemos mucha pegada Pero yo creo que No tan rápida Ni tan explosiva Como esa filovascua Que puede tener El mazo de caballeros Aquí vamos a hacer Doble Aspirante Luminarca El siguiente turno Bueno, espérate Madre mía Es que puede ser Que los dos peguen Un montón El siguiente turno Podemos hacer Mentora del conclave Que si muere Ganamos vidas Y aquí vamos a poner Un montón de contadores En el siguiente ataque O sea, van a ser gigantes Lo que pasa es que Él tiene bloqueadores Y no tenemos nada Que arrolle Vale, lo que está claro Es que aquí hay que buscar Mana blanco Al final en esta partida A ver, este mazo Generalmente es casi Una mono verde Y no merece la pena Buscarte dos llanuras Pero mira, en este caso Ha hecho falta Es mejor Una mentora Y un aspirante Le ponemos el contador Al cieno Para que sea más grande Y ahora Atacan los dos Y se ponen Dos contadores Más uno cada uno Dos veces O sea, tres contadores Perdón Siete, siete Y ocho, ocho La verdad es que nos ha salido Un turno de estos Salvajes El problema es Y el caballero encomiable Llena la mesa de tokens Uno, uno Que nos van a fastidiar Porque nos van a bloquear bastante Nos va a costar ganar la partida Y contra Filo Asqua Aunque tengamos monstruos Va a ser difícil Vale, nos mata un ocho, ocho Pero este bicho va a crecer igualmente ¿De acuerdo? Con la doble aspirante Se va a hacer enorme De hecho también Y este tiene toque mortal Así que lo que necesitaríamos es Robar algo de defensa O sea, una remeter Una remeter ahora sería la bomba Por ejemplo Vale, pues llegamos a cinco de mana Con lo cual Podemos Bebemos Nos quedan nueve de vida Él no nos mata Tres y dos cinco Y dos siete Salvo que ocurra lo que Puede ocurrir ¿No? Le vamos a poner un par de contadores A este Tiene que bloquear Vamos a ponerle contadores A Al cieno Para que podamos bloquear Su ataque Por si acaso Y aquí Bueno Haga lo que haga Tiene que bloquear a dos ¿Vale? O sea, va a perder Sus dos bichos No, con el toque mortal Debería bloquear al siete siete Ah, pero no quiere que gane siete vidas Claro También es que esa es la cuestión ¿No? Bueno Pues Si ataca con todo Significará O con Con que ataque con dos No, con que ataque con una Le llega para hacer filboscua Vamos a ver Vaya partidaza al final Muy volada Nos ha salido Perfecta O sea Bueno, nos ha salido No perfecta Porque Perfecta yo creo que podría salir A ver Algo de lo de arrollar Algún bicho que tuviese arrollar Quiero decir Alguna remeter Una remeter No sabría ¿Veis? Ahí está el arrollar Puede que él tenga otro remóval Voy a ponerlo en el cinco cinco Quizás tendría que haberlo puesto Sobre el aspirante Lo ponemos encima Por tanto Es un cuatro cuatro Con tres contadores más uno Más uno Y le vamos a poner el contador Más uno Más uno A la propia aspirante Luminarca No sé por qué salta Esa ventana De que pinches Finales Exactamente Ahora ponen Otros millones De contadores Más uno Más uno Bueno Tampoco son millones Son dos Sobre cada criatura nuestra Que controlamos O sea que son gigantes No he querido ponerla Sobre la más grande Porque si me la mata Minimizamos los daños Que podemos hacer ¿Entendéis? Vale ¿Por qué sale esto? Esta ventana No la entiendo Elige una Así se resuelven todas Todas las que tienen que resolverse Quiero decir ¿Vale? Este bicho tiene Toque mortal Y vínculo vital No está mal Nos puede bloquear Con dos tokens Bueno El problema es que tenemos Un 10-10 que arrolla Ese es el problema Para él Y que le mata El 10-10 que arrolla El peligro hubiese sido Que nos lo hubiese matado Si nos hubiese matado esto Entonces ahí ya Mal Y que por cierto Está mutado Sobre una mentola De conclave O sea si muriese Ganaríamos 10 vidas ¿No? Somos letales Le pasan 7 de aquí O sea le quedan 2 vidas Venga va Concede Que me voy y me llevo El triplete de victorias Con la Selesnya counters Lo que suelo decir muchas veces Esta partida Ah bueno Te voy a dar El lanzanero ejemplar Con el que gana 3 vidas A lo mejor Sobrevive este turno Pero pierde todos los bichos Claro Se queda sin mesa Y nosotros ganamos Un millón de vidas Se queda a 1 Pierde todas las criaturas Excepto una Y nosotros subimos A 19 vidas Por el bicho que ha muerto Ahora Ella se rinde Menos mal Esta partida Se podría haber decantado A favor de cualquiera De los dos Seamos realistas Además hemos salido Lo cual nos ha dado Desaventaja Y bueno Podría haberla ganado Perfectamente Bueno me hace muy divertido Realmente lo he jugado Bastante la Selesnya de counters Sobre todo Lo he jugado muchas veces En directo En twitch.tv Barra magicblock.tk Que estoy todas las noches De domingo a jueves A partir de las 10 de la noche Hora de España UTC más 1 Y bueno Podéis pasaros De hecho tenéis el enlace Debajo del vídeo En la descripción Ahí lo tenéis ¿Vale? Por si queréis pasaros algún día Ya digo De domingo a jueves Que son los días Que nos que retransmito Así que nada Espero que el vídeo Os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Hasta luego Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!